¿Decrece la confianza inversionista en Colombia? Por el columnista Duan Eduardo y Arraga López para el expediente. Uno de los más incomprensibles nombramientos del actual gobierno es el de filósofa Irene Vélez como ministra de Minas y Energía, quien se ha caracterizado por sus alidades desafortunadas que han tenido grandes repercusiones en la economía colombiana, dado el efecto directo que ha tenido la acción de Ecopetrol ante los diferentes anuncios de esta locuaz e incompetente ministra. Adicionalmente se hizo famosa por su frase que el decrecimiento de la economía era algo necesario. Parece ser que una de las estrategias del nuevo gobierno es generar un decrecimiento grande de la economía. Ello se concluye a partir de las decisiones que se vienen tomando. Me refiero al tema de la industria de los hidrocarburos y especialmente de Ecopetrol, que como empresa del Estado es la que más recursos aporta al presupuesto general de la nación, con el cual se financian los diferentes planes y proyectos del gobierno. También, como lo he dicho en ocasiones anteriores, menciono las acciones que viene tomando el gobierno actual, en especial las que tienen repercusiones en contra de los empresarios colombianos y algunas empresas extranjeras vinculadas al país desde hace años. La reforma tributaria aprobada, la laboral y el Plan Nacional de Desarrollo en Estudio, por ejemplo. Supimos el retiro de la empresa petrolera Emerald Energy de Caquetá, por los terribles hechos que acontecieron en su campo donde, además del secuestro de un grupo de policías, implicó enormes pérdidas por el terrorismo que sufrieron las instalaciones de esa petrolera. Recientemente, la multinacional Exxon solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos retirarse de un proyecto en el Magdalena. También se ha anunciado cierre de una de las líneas de producción de alpina en el Cauta. De acuerdo con cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa, IED, en Colombia durante el año 2022, fue de 17.048 millones de dólares, equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto. En el 2021 fue de 9.381 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 7.666 millones de dólares, equivalente al 81.72%. Si miramos cifras del primer trimestre de 2022, la inversión extranjera directa fue de 4.897 millones versus 2.127 millones de dólares en el mismo periodo del 2021, representando un crecimiento de 2.770 millones de dólares, equivalentes al 130.2%. Aún no se publican las cifras del IED en el primer trimestre de 2023 para realizar un análisis a partir de ellas y determinar qué tanto se está afectando esta variable. Hace pocos días, Luigi Echeverry, en una corta pero sustanciosa entrevista, dijo, entre otras cosas, la confianza es el alimento de la economía, y eso es el decrecimiento, hablando lo expresado por la ministra Vélez, no se lo entiende ni Mandrake. Me identifico plenamente con ambas expresiones, como he dicho en ocasiones anteriores, uno de mis grandes posicionamientos hacia el nuevo gobierno es la incertidumbre que genera en el sector empresarial colombiano y extranjero. Las reformas que se están discutiendo en el Congreso tienen enormes implicaciones económicas y pueden generar un efecto irreversible y de alto efecto negativo para muchos empresarios en Colombia, con las concebidas consecuencias para la economía del país y para los colombianos en general. Tampoco ayuda a generar confianza inversionista el anuncio del reciente nombrado presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien manifestó que no habrá nuevos contratos de exploración petrolera y de gas. Esa sola frase generó una disminución de la cotización de la acción de la empresa en la bolsa de Nueva York de casi el 10%, lo que implicó casi 8 billones de pérdida para el Estado colombiano, su mayor accionista. Pero eso no es todo. Es claro que este anuncio tendrá repercusiones en otras empresas del sector de hidrocarburos que pueden optar por suspender nuevas inversiones en el país, disminuir las actuales o incluso retirarse definitivamente. Por donde se mire, muy complicado. Las consecuencias en materia de inversión extranjera directa pueden ser graves para Colombia dado que este sector es de los mayores montos dentro del total. Veamos sus cifras. En 2022, según datos del Banco de la República, la inversión extranjera directa en el sector petrolero representó 2.777 millones de dólares, que equivalen al 16.29% del total. A eso sumamos la inversión extranjera directa en minas y canteras, otro en los sectores afectados por los anuncios y decisiones del gobierno actual, que en 2022 representó 1.590 millones de dólares, equivalentes al 9.32%. Es decir, ambos sectores representan 4.367 millones de dólares en 2022, que equivalen al 25.6% del total de la IED. También debo comentar que algo que evalúan con gran detenimiento, tanto inversionistas como los mercados financieros internacionales, en especial las calificadoras de riesgo, es lo relacionado con el ministro de Hacienda de Gobierno. Ocampo tenía buenas referencias ante ellos. Además, sus acciones brindaron tranquilidad a los mercados, ya que equilibraba los anuncios de otros ministerios que impactaban muy fuerte y de manera negativa a los mercados. En su primera entrevista como ministro de Hacienda, el designado Ricardo Bonilla lanzó mensajes esperanzadores y que deben devolver la calma a los mercados si se traducen en acciones. Estos son algunos de ellos. Las tasas de interés van a disminuir. No va a haber control de cambios ni control de precios. Necesitamos la inversión extranjera con la transferencia tecnológica, el mejor empleo y la actividad productiva. La prioridad es mantener el crecimiento económico y seguir bajando los déficits gemelos, fiscal y el de la cuenta corriente. Vamos a tener la estabilidad económica. Ojalá los cumpla. La confianza inversionista es vital para el futuro y el desarrollo del país. Se requieren importantes inversiones en diferentes sectores y sin la participación de actores internacionales, conjuntamente con empresarios e inversionistas colombianos, será imposible. Lo he dicho varias veces. Si a los empresarios les va bien, al país le va bien. Al gobierno y a los colombianos en general, les va bien. Es muy fácil de entender. Lastimosamente, todo indica que el presidente actual no lo ve así. Resulta más fácil construir sobre lo construido y mejorar donde haya que. Por el bien de Colombia, ojalá que el gobierno entienda la necesidad de evitar que la confianza inversionista decrezca y sus acciones se encaminen muy rápida y de manera consciente a este propósito. Gracias. 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 Gracias.